Gracias compañeros, en estudio principal rápidamente nos hemos desplazado al sector de Sid Búfalo en Dos Caminos Cortés donde estos operarios de maquila de la empresa Sid Búfalo están manteniendo un paro de labores una huelga frente a estos portones exigiendo pagos retroactivos de este que no se les han sido pagados desde este lugar estas personas han asegurado que no van a dejar entrar ni salir a nadie también nos han manifestado por medio de una persona que querían que las cámaras de HSH estuvieran presentes en este lugar caballero, una huelga indefinida donde no entra ni sale nadie de esta planta Correcto, así es, estamos acá en el lugar Búfalo, Confecciones Dos Caminos con la empresa Fruc de Lung pidiéndole por medio de todos los trabajadores que cumplan el acuerdo número 29 del contrato colectivo como lo manifiesta, que hay una pérdida de salario, la empresa no está pagando lo que es el salario de gobierno la empresa lo que está haciendo es tomar la producción que nosotros hacemos, que es muy aparte para completar, para completar lo que es el salario mínimo, lo cual es ilegal y queremos que la empresa nos pague porque la empresa solo dice esto, esto y lo otro y no está cumpliendo Bueno, muchas gracias caballero, esto es lo que está sucediendo desde la planta de CID Búfalo en Dos Caminos, donde vamos a deslogar también con más personas porque usted también es parte afectado de esto amigo Exactamente, así es, pues la verdad es que la mayoría de los empleados fuimos afectados en todo esto del pago del retroactivo y ya que pues algunos recibieron pocos, otros muchos entonces la verdad es que para nosotros todos los empleados de la empresa Confecciones Dos Caminos vemos una gran injusticia y que se nos está violentando el artículo que ellos mismos nos proporcionaron a nosotros los trabajadores Vamos a también a tratar de deslogar con las personas que tienen la bandera de Honduras en este lugar porque también son parte, son afectadas por eso, son afectadas el precio de la canasta básica el precio del combustible, todo está alto y ustedes necesitan su salario Claro, porque el salario ya no nos ajusta pues Entonces, por eso que estamos peleando, porque a unos les dieron y a nosotros, a los que estamos aquí, no nos dieron nada Entonces, por eso que estamos nos enojando ¿Cuántos salarios les deben? Pues supuestamente, es que no estamos seguros, ¿cuánto es? No sé si el chino está por aquí ¿A ustedes? Pues sí, a todos los que estamos acá Porque es por el reajuste ¿Por el reajuste? Sí Bueno, esto es lo que está sucediendo fuera de la planta de Cid Búfalo en Villanueva donde estas personas están pidiendo el salario atrasado y también un reajuste de salario asegurando que sus bolsillos ya no pueden con el alto precio de la canasta básica Con imágenes de mi compañero Víctor Carranza Vamos a retornar a estudios principales de HCH Televisión Digital Buenos días Bien, gracias compañero Nahum Marín desde el norte de Honduras 7 de la mañana con 3 minutos Y le damos a conocer que lamentablemente en las últimas horas han encontrado